Hello Dreamers, bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldero Literario. Yo soy Lore Lupin y como siempre es un gusto y un placer tenerlos de nuevo aquí en el canal. Muchísimas, pero muchísimas gracias por verme. El pasado 8 de septiembre fue el aniversario del blog y del canal, ya estamos celebrando, así que estamos de fiesta. ¡Hola Lore! Yo soy Daniel, obviamente de Retrasciendo Palabras, y quería felicitarte por tu aniversario de tu blog y de tu canal. Sabes que me gusta muchísimo tu contenido y aparte eres una persona súper adorable, súper linda, muy lista y sobre todo te quiero muchísimo. Muero por volverte a ver este año en la fil, y ya sabes que a mí me encanta muchísimo hablar contigo de libros, fangirlear, recomendarte libros y demás. Pues nada, quiero agradecerte muchísimo por todo este tiempo que hemos estado platicando, que hemos formado esta gran amistad, y sobre todo felicitarte por todo el esfuerzo que le has estado echando tanto a tu blog como a tu canal. Sé que estás buscando siempre buscar nuevo contenido, hacer cosas nuevas, innovarte, llegar a más. Y nada, pues muchísimas felicidades por este aniversario, esperemos que haya muchos más años aquí con el Caldero Literario. Ya sabes que aquí en Retrasciendo Palabras cuentas conmigo para todo, y pues nada, muchas felicidades Lore. ¡Hola Dreamers! Salve Lunaticus, yo soy Luna del canal Luna del Libri, y hoy estoy aquí para felicitar a mi amiga Lore del canal El Caldero Literario, que cumple tres años de estar en Booktube. Muchas felicidades Lore, desde aquí te mando un gran abrazo, y te deseo mucho, mucho éxito para tu canal y para tu blog. Que vengan muchos años más, y muchas felicidades porque has alcanzado los 300 suscriptores. Comencé a seguir el Caldero Literario, he ido a varias razones, una es porque tenemos muchos gustos en común con Lore, a los dos nos gusta mucho la fantasía, y además las dos somos Potterheads. Y de nuevo, muchas felicidades Lore por este tercer aniversario. Hola Lore, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Lol B, para las personas que no me conocen, y son como que clientes asiduos de este canal. Yo tengo un canal que se llama Tiempo de Lectura igual un blog, y mi nombre es Lol B, no sé si lo había dicho, pero bueno, en esta ocasión estoy aquí para felicitarte Lore por estos tres años que has estado promoviendo la lectura por un blog literario, por un canal, que realmente se dice fácil, pero esto ya suena como un spot publicitario, pero se requiere de un gran esfuerzo porque tú y yo sabemos que esta situación no es nada fácil, necesitas sacar tiempo, necesitas creatividad, y necesitas poner muchísimo, muchísimo entusiasmo y muchísimas ganas en lo que uno hace, y realmente me gusta mucho lo que has hecho tú durante esos tres años, porque lo que haces lo has hecho con el corazón, y realmente te felicito. Aún recuerdo la primera vez que te vi, te hiciste una chica bastante peculiar, y pensar que eso pasó hace tres años, híjole, solo me hace ver que ya estamos envejeciendo y que el tiempo pasa súper rápido, pero qué mejor aprovechándolo, haciéndolo algo que nos gusta y que es promover la lectura. Te felicito y espero que sigas así, y te mando muchísimos besitos, y ya sabes, aquí tienes una amiga, una compañera, una colaboradora, o una loca literaria. Espero que siempre tengas ese entusiasmo tan grande y que sigas siendo una fanática de Harry Potter. Nos estamos viendo. Besito, Lore. Lore, muchas felicidades por tu tercer aniversario aquí en Booktube. Amiga, te deseo lo mejor, te has convertido en una persona maravillosa en mi vida, gracias a Booktube te pude conocer, Lore. Y, pues bueno, son tres años que sigues aquí, tres años después, eres muy constante, eres una chica muy constante, eres de las pocas Booktubers que ha sido muy, muy constante. Lore, deseo que esa constancia siga por muchos años más, que sigas con nosotros en Booktube por muchos años más. Lore, te deseo lo mejor en tu canal, que muchas personas sigan suscribiéndose a tu canal, que lleguen nuevas personas y maravillosos libros. Lore, te mando un fuerte abrazo y también Toñito te felicita, aunque está ahí estudiando. ¡Felicidades, Lore! Y, bueno, Dreamers, ¿cómo vieron? Aquí en Booktube estamos de fiesta. Aquí en el Caldero Literario estamos de fiesta porque ya son tres años. Muchas gracias a mis amiguitos Booktubers y a los que no pudieron, pues me felicitaron. Y muchas gracias a todos y también a ustedes, Dreamers, porque recibieron unas felicitaciones por Instagram y Facebook. Mil, mil gracias. Ya tres años aquí. Se dice fácil, pero no es fácil. Aprendes cosas, conoces gente muy genial, autores geniales, editoriales. Esto ha crecido mucho gracias a ustedes. Mil gracias por el apoyo, mil gracias por todas las cosas bonitas que han pasado aquí en el canal y en el blog. Ya somos 300, ya en el blog ya somos 371. Somos casi como 671 Dreamers. Entonces, quiero agradecerles, aparte de toda la celebración, porque esto va a ser durante todo el mes. Vamos a hacer un sorteo, sí, voy a hacer un sorteo. Este bonito libro que se llama, al final las palabras de Antonio Malpica, pero ahí no va toda la cosa. Va a ser un sorteo internacional, o sea, algún Dreamer, ya sea de México o de alguna otra parte del mundo, se va a poder llevar este libro. Y un día que aprovecharan, porque yo no he visto en otras partes libros de autores mexicanos en donde deben aprovechar los libros que me ven de otros lados. Y eso no es todo, porque vamos a ser el que gane yo una lectura conjunta. Vamos a leer este libro entre los dos y, aparte de todo, va a salir en uno de mis videos del canal donde vamos a diseñar este bonito libro. Y la afortunada o la afortunada va a salir en un video mío, así que este sería el premio y, aparte, salí en el canal. Tienen hasta, bueno, hoy es 15 de septiembre, tienen un mes, tienen hasta el 15 de octubre para participar. Todo lo referente al concurso y todo, aquí abajito, o en la i, no sé, les voy a poner el enlace que puse en el blog para que vean todas las bases y cómo pueden participar y todo. No se preocupen, ahí está todo bien explicado. O también se los pongo aquí abajito en la cajita de la descripción. No se preocupen. Ya saben, lo típico de suscríbanse a mi canal, suscríbanse al blog, a una de mis redes sociales, ya lo saben, no es nada muy difícil. Entonces, sería al final las palabras de Antonio Malpica, el libro que voy a estar sorteando a ver quién se lo gana. Tienen un mes a partir de hoy que están viendo el video, que es 15 de septiembre y nos estamos viendo en la próxima para ver quién se gana este libro. Y bueno, dreamers, espero que este video les haya gustado y que se lleven conmigo estos tres años de aquí del cajero literario, del blog y del canal. Muchas gracias de nuevo por todas sus muestras de cariño, tanto en Instagram como en Facebook. A mis amigos booktubers por participar, mil, mil gracias. Y a los que no pudieron, no se preocupen, muchas gracias también y por sus muestras de cariño. Muchas, muchísimas gracias. Y pues, yo soy Lelupin, yo los veo en los comentarios, suscríbanme en el siguiente video, ya que es tu canal, el cajero literario. Ya saben, pasen a mis redes sociales, pasen a mi blog, sigan, suscribanos aquí, compartan el video, participen en el sorteo y nos vemos la próxima. Inicios de lecturas. ¡Gracias!